Un placer saludarles desde la ciudad de la Ceiba, efectivamente nos encontramos en el triaje del gimnasio José Simón Ascona aquí en la ciudad de la Ceiba donde este día, desde el día de ayer, pues está siendo atendido nuevamente el gimnasio José Simón Ascona por nuevo personal ya que pues las autoridades de Sinajer ahora pasaron el triaje de la Ascona a manos de Copeco y desde el día de ayer hicieron contratación de nuevo personal y redujeron de 75 empleados que venían atendiendo el triaje las 24 horas, hoy han reducido a 35 el número de personal, han despedido a médicos y a enfermeras y también personal de laboratorio que son los principales que han sido despedidos en esta institución y de 24 horas, ahora solamente va a trabajar 12 horas en el transcurso del día o en la tarde estará llegando el comisionado nacional de Copeco, el señor Max que estará en la ciudad de la Ceiba para dar mayores detalles con relación al traslado del triaje de la Ascona a manos de Copeco pero la población, la población ceibeña ha estado acudiendo, aún con todo y esto pues ya continúan siendo atendidos por nuevo personal del triaje de Ascona supuestamente firmaron los contratos de trabajo como puede observar, a esta hora pues la población ceibeña ha estado acudiendo ya en una forma masiva a recibir atenciones en el gimnasio José Simón Ascona este fin de semana ha llegado bastante poblador ceibeño a recibir atenciones ahora porque las atenciones solamente es durante el día durante el día ya en horas de la noche pues solamente será la emergencia que se estará atendiendo aproximadamente 35, de 35 a 40 empleados son los que fueron despedidos del triaje José Simón Ascona que venía siendo manejado por parte de la municipalidad al personal que salió pues ya se les pagaron los cuatro meses de salario que se les debía hoy nuevo personal después de haber firmado su contrato laboral supuestamente ya por más tiempo están esperando pues definir horarios ya más específicos de acuerdo a los turnos que se van a estar elaborando para que pueda estar siendo atendido la población ceibeña esto es lo que ha ocurrido en la ciudad de la ceiba con relación al gimnasio José Simón Ascona también queremos informarle licenciada que en la ciudad o en el departamento de Atlántida el programa de vacunatón todavía no ha llegado al departamento de Atlántida durante el fin de semana no se estuvo vacunando a la población de Atlántida contra el COVID-19 en cámaras José Contrera informando Ramón Maldonado muy buenas